Como medio de transporte, ese sería el medio de transporte tradicional para locales y también para los estudiantes. Allí van los estudiantes y van los locales. Y así funciona el sistema de educación y así estos estudiantes se desplazan tanto a sus casas como hasta sus colegios. Bien, ellos caminarán hasta las montañas que se logran ver al frente. Algunos tardan algunas tres horas, dos horas. Otros viven cerca a zonas aledañas. Y aquí vemos como los estudiantes se dirigen hasta sus casas. Bien, ellos anteriormente, incluso hay años en los que el convenio con las empresas, el convenio de los departamentos, no se soluciona para tener una solución de transporte. Entonces, aún ni el UAS o el vehículo tipo Jeep es una alternativa. Así que si tú estás en la ciudad y estás estudiando y te quejas porque la ruta escolar queda lejos, pues eres un flojo realmente porque estos chicos, estos chicos si caminan realmente lejos. ¿Cuántos te demoras en llegar a tu casa? Dos horas. ¿Dos horas? ¿Dónde queda? ¿Se alcanza a ver desde acá? ¿Ven? Como les contaba, algunos chicos se demoran dos horas, otros se demoran hasta tres horas para cumplir con su jornada escolar. Y así es el municipio de San Antonio. Un municipio de un clima agradable, principalmente cafetero, con muchas necesidades y con un pueblo valiente, con unos jóvenes guapos, aguerridos, que están dispuestos a tomar la educación como un sistema para traer y para llevar progreso desde esta región hacia otras regiones del país. Así es, yo soy Romuald Último Poeta y estoy dándome un recorrido durante el día de hoy por el municipio de San Antonio. ¿Cuánto te tardas en llegar a tu casa? Yo me tardo una hora. Una hora y media. Bien, voy a seguirles preguntando a los estudiantes que me encuentren cuánto se demoran en llegar a su casa. ¿Cuánto te demoras en llegar a tu casa? Una hora. Una hora. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy, días después, regreso al municipio de San Antonio y me encuentro con una grata sorpresa. Los campesinos, los padres de familia y la comunidad en general están trabajando para que la vía del colegio de San José de Tetuán se mejore. Ellos han logrado conseguir recursos y han aportado la mano de obra, su familia, es decir, su trabajo. Y con su trabajo, con su esfuerzo, están haciendo que esta vía quede mejor. No son muchos metros, son 100 metros. Y falta mucho, queda mucho por arreglar. Sus necesidades son más grandes. Pero la seguridad de sus hijos es preocupante. Y la seguridad incluso de ellos mismos. Por eso, ellos mismos han decidido trabajar. Han decidido salir para mejorar el estado de la vía. Y así va quedando su trabajo. Ojalá pudieran conseguir muchísimos materiales más. Y ellos mismos aportarían a que el estado de la vía fuera mejor. Con picas, con palas, con las herramientas de antaño, con las herramientas que han tenido desde siempre, con la unión, con el trabajo en comunidad, quieren dejar un futuro mejor para sus hijos. Quieren mejorar las vías. Y lo están consiguiendo. Necesitan el apoyo del gobierno municipal, del gobierno departamental y del gobierno nacional para mejorar la infraestructura de sus vías. Y el acceso al colegio de San José de Tetuán será mucho mejor. Los estudiantes gozarán de mejores vías y más opciones de transporte. Todo esto lo están logrando los campesinos y quieren lograr más con el trabajo conjunto. Porque la unión hace la fuerza. La unión genera cambios. La unión trae desarrollo a las regiones. Y el sentido de pertenencia de estos campesinos hace que sean ellos mismos los que se apropian de las diferentes tareas con tal de obtener beneficios para sus hijos y una educación mejor. Esta ha sido nuestra segunda parte del video por San Antonio, ubicado al surochiente del departamento del Tolima. Ahora vamos a mostrar una tercera parte que tiene que ver con los paisajes, con la geografía y con la hermosura de estas sierras. Ahora me dirijo desde la vereda de San José de Tetuán, que es la vereda donde queda el colegio con el mismo nombre, es la sede de San José de Tetuán. Y este sector se llama San Rafael. Y aquí en este sector hay una vista muy bonita, pero hoy no voy a pasar por acá. Voy a seguir derecho. Acá hay una subida y en esta curva justo aquí en este sector me encuentro con una linda vista hacia el pueblo. Suelo venir aquí algunas veces para contemplar el pueblo y las montañas, pero tampoco vengo para aquí específicamente, así que seguiré cuesta arriba. Por estos días, la carretera está en perfectas condiciones, pero no siempre es así. En invierno, transitar por aquí, en especial cuando estás haciendo el descenso, es difícil. Es difícil porque el mal estado de las vías hace que el tránsito sea difícil. Aquí ustedes podrán ver el pueblo de San Antonio y sus alrededores. Pero yo voy a continuar y aquí ya me voy acercando a nuestro destino. Y desde aquí hay una mejor vista. Desde aquí se ve mucho mejor. Esta vereda se le conoce como Las Delicias. Desde aquí hay una mejor vista del pueblo. Ella ven a San Antonio. Y sobre la fundación, la historia dice que la fundó Pedro Micos. Y que Pedro Micos tenía cierta diferencia y ciertas características profunda. Servar, su raza pura. Y su hijo se enamoró de una indígena. Razón por la cual se fue de San Antonio. Pero algunos parroquianos y los ancianos afirman que no fue así. Que al contrario, Pedro Micos fue quien se enamoró de una mujer indígena. Pero no fue muy aceptado por la comunidad. Y entonces desapareció. Una cosa dice la historia. Otra cosa dicen los parroquianos. Y se le otorga el beneficio de la duda. Porque la historia no es como no la cuenta. La historia es como la vivieron los personajes. Y así se ven los atardeceres. Desde la vereda de Las Delicias. Desde aquí se observa toda la montaña. No solo de San Antonio. Sino gran parte del sur del departamento del Tolima. Y así se ven como las montañas rosan al municipio de San Antonio. Llenándolo de frescura y de un clima agradable. De un clima fresco. Pero que no es tan frío y tan empalagoso. Que en unos días hace calor. Pero calor no es tan sofocante. Lo que hace que vivirse aquí sea agradable. Lo que hace que vivir aquí sea una delicia. Y no diré nada. Observen ustedes el paisaje. Y el paisaje es poesía. Este pequeño árbol es el árbol de café. El fruto que cultivan los campesinos. Bien. Les prometí que les mostraría a San Antonio. Un hermoso municipio. Donde las nubes se pueden tocar con las manos. ¿Me lo observen? Donde puedes literalmente tocar el cielo con las manos. Donde la hermosura de sus paisajes es majestuosa. Y los cámbulos, estos árboles con flores rojas que se notan aquí. Adornan el paisaje. Y le ponen un color especial. Un color a café. Donde la vista es majestuosa. Y el aire que se respira es puro. Limpio. Alejado de la contaminación. Y donde los atardeceres son mejores. Un municipio en el cual tú puedes venir a pasar un día, una semana, un mes. O quizá una vida entera. Si así lo prefieres. Yo soy Romulo Último Cueta. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Activa la campana de las notificaciones. Dale a este video. Te invito al próximo video. En el próximo video les mostraré paisajes hermosos. Lugares que tú puedes visitar en San Antonio. Lugares que son muy hermosos. Y que están muy cerca. Te espero en mi próximo video.